El Frente Iguazú es una herramienta política en construcción. Tiene dos años de inicio. Ni nos comparamos con el Frente Amplio de Uruguay, que tiene más de 40 años, ¿verdad? Con toda una estructura, una tradición, una historia. En la construcción hay avances y retrocesos, hay errores y aciertos. Y creo que el desafío electoral es un desafío grande para el pueblo paraguayo, pero al mismo tiempo también el Frente Iguazú, podemos decir, no es una organización perfecta en términos electorales. La tenemos que construir a marcha forzada como la unidad de la izquierda paraguaya. También una construcción constante con avances y retrocesos, con aciertos y errores, con rupturas y reconciliaciones. Es el proceso humano. Hoy día estamos en un proceso de reconstrucción de la unidad. Hoy mismo teníamos comunicación con Mario, con Sixto, con los dos bloques que se han dado. Y yo creo que no tenemos otra salida que reconstruir la unidad dentro del Frente Iguazú. Hay nuevos paradigmas democráticos en América Latina. En América Latina ya no estamos viviendo los golpes de Estado Militar de la década de 60 y 70. En América Latina, por lo menos en América del Sur, los países de UNASUR, como decíamos, nos ufanaban los 12 presidentes de haber sido electos democráticamente en nuestros respectivos países. Pero hay cambios, cambios significativos. Cambios significativos que grupos de poder y de privilegios constantes han tenido, no pueden aceptar ciertos procesos democráticos en los países. Y son los que intentan, como intentaron con Correa, con Evo, con Celaya. No me extrañaría que intenten en Brasil, que intenten en Argentina, donde sea, con tal de mantener sus privilegios y ambiciones desmedidas. Yo creo que la fragilidad, todos los sistemas son frágiles, todos los sistemas son vulnerables. Nuestras democracias no son perfectas. Nuestras instituciones funcionan, sí, pero no al 100% para brindar el bienestar a la mayoría de los ciudadanos. Eso hace que sea cuestionada en su funcionalidad y que nuestra democracia también tenga su punto frágil. Yo creo que lo que hay que construir ahora, y como decía yo, medidas incluso regionales de fortalecimientos democráticos y que nuestras instituciones realmente respondan a lo que deberían responder instituciones democráticas de brindar y garantizar el bienestar a la mayoría de nuestros ciudadanos. Hay ahí garantizadas todas las libertades de los medios. No hay ninguna ley que ponga ningún condicionamiento. Hay, sí, ciertas preocupaciones en ciertos sectores de los holdings, de empresarios, que de alguna manera están monopolizando los medios. Yo creo que el gran tema no solamente de Paraguay, de Argentina y de todo el continente es la democratización de los medios y los espacios también de los grandes medios que puedan llegar de manera objetiva a todos los estamentos de la sociedad de todos los países. Gracias. 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 Gracias.